Llevo esperando dos semanas tu llamada ¿Será que ya te convencieron que olvidaras Aquellas noches Cuando estabas enamorada ¿Has olvidado las promesas que me hiciste? No habrá destino que no separe Y lo único que he hecho es adorarte Me estás matando con este silencio Yo lo he dejado todo por amarte Y ahora me estoy muriendo Pero no me arrepiento de quererte Que la semilla que siempre en tu mente No va a marquitarse Y ahora que te amo demasiado Que si no duermo de tristeza ya no como Y no le creas a nadie cuando digan que estoy loca Que ando desocando rosas donde quiera llego Y que estoy segura que te amo y que te adoro Y si perdón la mente es por lo mucho que te pienso Me haces mucha falta tú y tu locura Como el sol a la llanura Y sin mucha falta tú y tu risa Como el verano a la brisa Vuelve, 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 vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor, vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Vuelve, 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 vuelve Y lo único que he hecho es adorarte Vuelve, 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 vuelve Yo lo he dejado todo por amarte Vuelve, 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 vuelve Tengo la fe que vienes a buscarme Que la semilla que se ve en tu mente Nunca va a marchitarse Y ahora que te amo demasiado Vuelve, 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 vuelve Hoy estoy sufriendo justo cuando más tengo No le caza a nadie cuando digan que estoy loca Que estoy deshojando, rosa, donde quiera llego Hoy estoy llevando a quien te amo y a quien te aboro Y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Ay, vuelve, 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 vuelve Y si pierdo la mente es por lo mucho que te amo y a quien te lo vas a acompañar ¡Vuelve, vuelve, 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 vuelve Calabar son los mejores, un aplauso para ustedes